Ahora los invito yo a que demos un paseo por estas mil ciudades, esto dice así Lo que vendía después, te amé sin miedo, sin dolor y sin tristeza Entre tú y yo, hemos recorrido mil ciudades, donde este es donde voy Hazme saber, yo solo quiero encontrarte, caras y calles van quedando atrás Yo creo verte en todos nuestros lugares, si cada quien irá por cada cual Contigo encontraré la cura de mis males Entre tú y yo, hemos recorrido mil ciudades, donde este es donde voy Hazme saber, yo solo quiero encontrarte, entregándote en mi vida Entre tú y yo, hemos recorrido mil ciudades, donde este es donde voy Hazme saber, yo solo quiero encontrarte Entre tú y yo, hemos recorrido mil ciudades, donde este es donde voy Hazme saber, yo solo quiero encontrarte, yo solo quiero encontrarte Y yo solo quiero encontrarte, yo solo quiero encontrarte, yo solo quiero encontrarte Gracias por ver el video.